Cofradía y de la autoridad portuaria. El ayuntamiento aquí ni pincha ni corta. Hombre, a ver, la instalación, la dársela Corruxeiras es de puertos del Estado. Entonces ya estamos con la tercera. Puertos del Estado. Primero, puertos del Estado, autoridad portuaria. Imagino, desde minorancia, que el ayuntamiento también tendrá algo que ver, y la cofradía y demás. Pero la instalación es de puertos del Estado, autoridad portuaria. Y ellos son los que tienen que intervenir y arreglar estos temas. Y luego, cofradía de pescadores. Lógicamente. O sea, son las dos. Tendrán que abrir una línea de negociación con la cofradía, con los profesionales de ese sector, hablar unas conversaciones. En su día les habían ofertado ir para Caranza, donde se crearon unos pantalanes nuevos, para náutica deportiva. Pero bueno, hubo un grupo de gente que no quiso ir, porque eso conlleva media hora más de ruta a los barcos todos los días, más gasto de gasoil, y a fin de año, pues son más horas que echan ellos navegando, sin estar con sus familias y demás. Porque en Caranza inauguró unos pantalanes el alcalde hace cosa de cuatro o cinco meses. Pero deportivos. ¿De por qué? Son deportivos. Y son gestionados por la asociación de vecinos. Por la asociación. ¿Y eso ha tenido éxito o están vacíos? Están a tope. Bien, o sea, ha tenido éxito. Y hay lista de espera. Y hay lista de espera. Y entonces ahora, en lo que nosotros tenemos, en Curuseiras, para reubicar todo eso, ¿cuántos pantalanes harían falta y cuántas plazas se podrían crear? Con el proyecto que tú tenías poniendo los nuevos pantalanes en allí. ¿Cuántas plazas nuevas podrían crear? Bueno, ahí actualmente estamos alrededor, voy a hablar de cifras aproximadas, alrededor de 320 usuarios en la dársena de Curuseiras. Y en la graña, que también lo gestionamos, se gestiona desde el Club del Mar, creo que hay 200 y algo. En la dársena de Curuseiras se podría llegar a las 400, 300 y pico plazas más, siempre y cuando quedara toda la dársena a disposición de una marina deportiva. Estás contando 700 en total, ¿no? Sobre 600. Y se le daría cabida a embarcaciones de 3 metros y a embarcaciones de 16 o 12 o 14. Bien, y un proyecto así, dotado, o sea, con sus servicios, con agua y con luz, eso, por ejemplo, ¿de qué importe estamos hablando? Son datos que desconozco. Más o menos para saber de qué hablamos. Hombre, partiendo de la base, ya se sabe que la ciudad de la cultura va rondando los 500 millones de euros en una biblioteca enterrada ahí. O sea, algo menos haría falta. Entonces, algo menos haría falta. ¿Cuántos puertos deportivos con esos 500 millones de la ciudad de la cultura? Nos saldrían como 5 o 6, ¿no? 500 millones es lo que se saca de beneficios de los puertos deportivos. Son 83.000 millones de pesetas enterrados ahí. Pero como ya ese tiempo parece ser que, afortunadamente, ya pasó porque es un escándalo, ahora con lo que tenemos, ¿de qué podríamos estar hablando? ¿De qué inversión podríamos hablar? Yo lo descanso. Más o menos, pero ¿no puedes aproximar un poco para tener una idea? No, pero no sé, se había hablado algo, no recuerdo en concreto lo que se estaba barajando, que hablaban. No hace falta una cantidad exagerada. Por eso, pero ¿cuál era la cantidad que se barajaba? No me acuerdo, yo no sé. A ver, sabemos que algo se habló, sabemos que el presidente del Club del Mar tiene hechas unas cifras, yo no recuerdo ahora en concreto, pero no sé, ¿cuánto estaba barajando él con edificio incluido? Eso si él hubiese estado aquí lo podría explicar mejor. Bueno, puede llamar. Está invitado. Puede llamar, está invitado. Puede llamar, que llame y que lo comente. Nos encantaría que nos dijeran más o menos a cuándo ascendería esto, a cuánto ascendería esto, más o menos, que tampoco hace falta, pero para saber de qué estamos hablando. Esa información sería interesante. No lo sé, yo en concreto no tengo conocimiento para facilitarle la información esa que no lo desconozco. Y eso, que se comentó, se habló del tema, pero no recuerdo, no recuerdo un millón de euros o dos o tres, no, no. Incluso se habló de... No, un millón de euros. Un millón de euros. Sí, tampoco no era la idea. Un millón de euros. Por eso es que yo lo quería centrar un poco, porque es que hay veces que dicen, qué barbaridad, es que a lo mejor no hay dinero para acá. Bueno, luego nos llaman, y si no, desde luego, aquí como este tema lo vamos a volver a tocar, no os preocupéis que llego yo con cifras, pero perfectamente exactas. Pero entonces sería esto para el tema deportivo y sería reubicar, Marcos, decíamos, a los profesionales, mariscadores y tal, en el puerto carbonero, que sería perfectamente compatible con una lonja allí situada y perfectamente compatible con el tren al puerto exterior y con las cargas y descargas de los eólicos y con todo eso. A ver, donde reubicarlos no me compete a mí, lógicamente. Yo puedo dar una idea, desde mi ignorancia, y yo creo que un buen sitio para una reubicación de ese tipo sería en el carbonero, no en el frente, en el atraque del carbonero, sino contra la parte de la graña. Pero bueno, lo lógico y normal sería que para entablar este tipo de acciones, la propia autoridad portuaria, el propio cabildo de la cofradía, entablasen entre ellos conversaciones y pudiesen llegar a un acuerdo bueno para ellos, para la comarga, para la nautica portiva y para todos. Y tratar todos de sumar y no de restar. Y ahora, ¿cómo veis el ambiente? ¿Suman, restan, multiplican? ¿De qué va la cosa? Hay empate, se mantiene. Hay empate, nadie hace nada. Bueno, yo no opino lo mismo que aquí el amigo también. Yo creo que ahora mismo, entablando una conversación y una negociación, yo pienso que puede haber una buena predisposición por parte del sector profesional para entablar esta conversación y poder llegar a cuajar algo. No sé dónde ni cómo, pero yo creo que puede darse la situación. Si hay voluntad por todas las partes y todos sumamos, se puede dar fácilmente. ¿Y creéis que es posible una reunión, Club de Mar, cofradía y autoridad portuaria para tratar de que esto, en lugar de ser un proyecto a largo plazo, se haga? Bueno, pues yo si fuese el presidente del gobierno los convocaría a todos. Pero como no lo soy, pues no me competen ni convocarlos, pero sería necesario. Es que siendo puertos del Estado, ¿verdad? Ahora con Rajoy, pues esto tendría que moverse un poco. Claro, porque es que yo lo que veo, lo único de las cosas positivas que tenemos ahora mismo es que precisamente la ministra de Fomento, la ministra de Fomento es una mujer que aparte de ser una mujer muy capacitada y con una seriedad a prueba de bombas, es una mujer que ha estado viviendo en Ferrol, sabe perfectamente lo que es Ferrol y sabe perfectamente las necesidades que tenemos. Y es una mujer enormemente dialogante. Por lo tanto, yo creo que tenemos mucha suerte con Ana Pastor, muchísima suerte. Luego, Mariano Rajoy, no deja de ser nuestro gallego. Sí, tenemos al señor Feijo, que también tal. Luego, por otro lado, Núñez Feijo ha asumido en la nueva remodelación de la Junta, él parece ser que asume la Secretaría de Turismo, es decir, que va a ser una cosa que él asume la competencia, porque también se da cuenta de que el turismo, nos guste o no nos guste, va a ser nuestra primera gran industria. Y Galicia en esto podemos, tenemos todo, lo tenemos hecho. Sí, la verdad que es. Aparte, Pepa, que el presidente de la Junta llevaba en su programa en las elecciones, el puerto deportivo de Ferrol, en el número 5. Acabas de poner el dedo en la llave. Y en este momento nos vamos a publicidad y vamos a empezar la segunda parte con el proyecto de Núñez Feijo, que ya lo llevaba en su programa de gobierno. Gracias.